Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este canal Mr. Tavares. Pues en el día de hoy, ustedes me van a acompañar a mí a comprar algunas cositas para el hogar. Como muchos de ustedes saben, yo me mudé reciente aquí en el estado de Pensilvania y le había avisado en el video anterior de que estábamos haciendo una remodelación en la casa y que más adelante pues yo le iba a dar un house tour y todo eso. Entonces, todo este tiempo yo me la he pasado muy bajo perfil, tratando de grabar lo más que pueda y también pues comprando muchas cositas de eso de la remodelación y todo eso. Y hoy pues vamos a ir a una ferretería bastante conocida aquí en este estado, se llama Lowe's. Bueno, es conocida a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, pero más en estas áreas por aquí porque casi no se utiliza tanto los Home Depot, sino se utilizan mucho los Lowe's para este lado. Y vamos a ir a Lowe's a comprar un microondas que me hace falta para la casa, de esos extractores. No queríamos microondas porque dicen que supuestamente hacen daño, pero imagínense, a veces es necesario en la casa. Y también pues quiero ir a comprar unos rolitos para pintar unas puertas y todo eso. Así que nada, acompáñenme en el día de hoy. Entonces ahora me estoy dirigiendo a Lowe's. Queda como a 20 minutos de donde estoy. ¿Pero por qué tan lejos? Bueno, porque en el otro Lowe's que me queda más cerca, no tienen ese microondas para recoger. Que de hecho, fue una orden para recoger que hicimos. Entonces, ya cuando yo llegue allá, está lista. El día está lindísimo. Ustedes están viendo bien soleado, bien despejado. Y nada, la temperatura ha estado riquísima estos últimos días. No ha hecho un frío como tan duro así, como acostumbra hacer en diciembre. No sé si el calentamiento global tiene que ver con eso. Pero está bien bonito y bien despejado. No hay probabilidad de lluvia. Tú sabes que una de las cosas que más me impresiona para acá es que la gente te dice, O sea, no, eso allí mismo es 20 minutos. Pero 20 minutos son 20 minutos en autopista, mi gente. Entonces no es igual que en Nueva York. Tú 20 minutos es ahí mismo. Porque ustedes saben que allá hay mucho flujo de vehículos y cosas. Y muchos semáforos también. Entonces, es una diferencia del cielo a la tierra ahí. Pero no molesta porque aquí hay bastante paisaje. El tráfico es fluido. No hay estrés. Eso es lo único que me gusta, sí. Pero de que es un poquito alejado, sí. Lo es. Pero todo es cuestión de adaptación. Nada que te vaya a ti a afectar tu paz, como decimos nosotros. Bueno, ahora sí, mi gente. Llegamos aquí. Ahí está. Ah, por ahí una bebisita. Fresquecita. No le ha pasado a ustedes, mi gente, que cada vez que van a un establecimiento grande, así siempre los carritos o suenan o están malitos. A mí siempre me pasa. Yo soy el hombre más adictoso para eso. Pero este está en buenas condiciones, por tu nada me gusta. Ok, ahora sí, mi gente, ya llegamos. Vamos, Palou. Ah, pero está calientito aquí. Eso sí me gusta. Pero miren esas florecitas, qué bonitas están. Son decoraciones de Navidad. Miren las decoraciones, qué chéveres están. Miren esto. Un Santa Claus blanco y un Santa Claus negro. Bueno, hay gente que... Tienen eso, ustedes saben. Qué blanco, qué negro. Ustedes saben esa larga historia. Vamos a lo que venimos. ¿Dónde estará la sección de lo que es recoger? Ahí está el retorno. Yo asumo que de aquel lado dice pick up. Pero primero venimos aquí a la sección de pintura a buscar unos rolitos. Porque quiero pintar unas puertas allá en la casa. Entonces es más cómodo con los rolitos pequeños, no con el grande. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Vamos a ver, a ver. ¿Qué será ese sonido? Dios mío. Aquí están las espátulas, herramientas. Estas son pinturas. Ya estábamos casi llegando ya. Estos son los rendos regulares. De estos yo tengo allá en la casa. Pero yo necesito de los chiquitos. Miren, este set cuesta 19 pesos, pero... Bueno, yo digo pesos, pero es dólares. Es que uno... Ustedes saben. Se acostumbra eso, a decirlo así. Porque uno viene de países donde hay pesos. Pero son dólares. Ah, pero mira este set aquí. Esto es exactamente lo que yo ando buscando. Un set de rolitos de este. Este cuesta 17,48. No está mal. Trae... ¿Cuántos rolitos? No dice la cantidad, ¿no? Dice 4 inch, que son 4 pulgadas. Yo sumo que trae 2, 4, 6, 8. Trae como 12. Más o menos. Este de aquí está chévere, pero trae como si fuera el contenedor para uno echar la pintura. Y un rolito. Ese costaría 8,98. Este viene siendo básicamente lo mismo. Un diferente color y una diferente marca. Este ya es un poquito, un rolito como más, como más esponjoso, más bonito. Este cuesta 7 y pico. So, yo creo que... Oh, mira. Aquí también venden, lo venden separado. En dado caso de que tú quieras comprar los, los gendos. Primero, este cuesta 3,98. Y aquí mismo te venden los rolitos. Que cuesta 2,98. Entonces, me hubiese gustado llevarme esto. Que trae 10 piezas. ¿Verdad? Pero cuesta 16 dólares. Más estos 3,98. Que serían, serían 20 y pico de dólares. ¿Verdad? Está bien. 10 piezas. Más el gendos. Pero miren este. Este es básicamente el mismo material. Y te cuesta 17,48. O sea que yo creo que este es que se va conmigo. No tiene contenedor. Pero como el contenedorcito que yo voy a utilizar. Tú lo puedes sumergir ahí. Pues pienso que este sería el indicado. Así que vámonos con este. Tú sabes que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de estas tiendas. Ya sea Home Depot. Sea Lowe's. Entre otras ferreterías grandes así. Es que no hay tantos empleados que te puedan ayudar cuando tú buscas algo. No sé a qué se debe eso. Que ellos casi no tienen como tanta gente en el piso que te puedan ayudar. Sí le puedo decir que hay una gran diferencia entre las personas que te ayudan en Nueva York. Y las personas que te ayudan aquí en Pensilvania. En el área donde yo vivo. Se siente como más paz. La gente está menos estresada. Y te ayudan ellos como más alegres. O sea, te ayudan más. Tú te sientes bien con el trato que te dan. Ojo, con esto no digo que todos los trabajadores de Lowe's o Home Depot sean malos. No, hay personas que son bastante amables también. Pero el ambiente, o sea, las personas te tratan aquí de este lado un poquito más amable. Más como chévere. A eso me refiero. Gente, miren qué belleza. Esta es la sección de las lavadoras aquí. Estas lavadoras tienen lavadora y secadora al mismo tiempo. Mira, aquí dice $7.98. Pero no todo. Asumo que no es todo. O sí. Déjame ver. 10-1 cycles. Bueno. Yo lo que sé es que estos aparatos cuestan un dinero. Arriba y abajo. Porque yo sé que tú puedes comprarlo por separado. Si tú necesitas un ejemplo de la secadora o si necesitas la lavadora. Puede que te salga en, yo diría que en algunos casi $2,000 o $1,000 y pico dependiendo la marca. Sí. Ambas. ¿Verdad que sí? Ya de este lado, si usted opta por comprar máquinas como esta. Que le hacen el trabajo así. Como. Ustedes ven. Como por separado. Así como. Una aquí y la otra aquí. Que no sé. Que no tenga que ser una arriba de otra. Pues ya también tienen esta sección aquí. A mí en realidad no me gustan así. A mí me gustan como aquellas. Una arriba de otra. O esas que están ahí que son ya juntas. Así que. Ustedes saben que para acá, para principales, existen muchas ciudades que no tienen gas, mi gente. Así mismo es. Miren. La gran mayoría de casas utilizan aquí también lo que son estufas eléctricas. Pero miren, esto es una cosa. Miren qué chulería, mi gente. Todo digital. Aquí se puede poner un caldero más grande. Aquí tienen otras más. Pero miren qué chulería. Wow. Eso parece un jet privado, esa vaina. Esta es una General Electric. ¿Cuánto costará? 1,600 dólares. 1,600 dólares, mi gente. Cuesta esta. Dice Five Burners. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Esa misma es. 1,600 dólares, mi gente. Una estufa. ¿Qué le parece? De hecho, yo he visto pueblos aquí que utilizan todavía el gas propano en tanques, mi gente. Así como lo utilizaban en Santo Domingo. Pero la diferencia es que aquí pues va un camión y te provee a ti el gas. Entonces, en Santo Domingo, no, en Santo Domingo, cuando yo vivía allá, no sé ahora, tú tenías que coger el tanque de gas y tenías que ir a la planta a llenarlo. Aquí no, aquí te proveen el gas. Yo asumo que tú llamas a la compañía y ellos vienen y llenan lo que es el tanque. Pero no son tanques pequeños, son tanques grandes, o sea que te pueden durar varios meses, diría yo. Miren, ya está el área aquí de lo que es pues herramientas, mi gente. Mucha gente me ha pedido este video. Ah, fíjate un video de las herramientas en Estados Unidos, que yo soy mecánico, que yo trabajo construcción. Estas son ya herramientas de, así como para cubos y eso. Miren, una gran cantidad. Todo depende de lo que usted anda buscando. 11 dólares, 6 dólares, 7 dólares. Estas son ya 49, 79, miren. Esas son las famosas Craftman. Y eso es una sección completa que esa gente tiene ahí de todas las herramientas que usted se puede imaginar. Porque esa es una de las cosas. Aquí muchas marcas tienen sus secciones aparte. O sea, usted le dice a un trabajador de aquí, ¿dónde está la Craftman? ¿Dónde están los Dewalt? Y todo eso. Y ellos te van a decir de alguna vez, oh, ve ahí a ese pasillo o ve a esta sección por aquí. Y ahí tienen todo lo que es esas maquinarias y esas herramientas. Es bien organizado esto aquí. La verdad que sí. Miren, miren, miren. Todo eso es también Craftman ahí. Todas esas maquinarias. ¿Para qué será esto? Esto parece como un caulking gun. Sí, una pistola de caulking. De poner silicón. Eso es lo que parece. Pero miren qué pistola, mi gente. Esto es con batería. O sea que... Wow, yo no había visto eso, ¿no? Bueno, la que nosotros utilizamos es de esas manuales que tú la empujas y le haces. Está chévere esa vaina, ¿vieron? Esto no sé lo que es. Son muchas máquinas que en realidad... Yo sé que esto es un soldador. Sí, ¿cuánto cuesta este soldador? 49 dólares. Pero esto es algo bien profesional. Eso no es una cosa como que de esos soldadores que uno utilizaba cuando estaba en la escuela. Un abaniquito. Sí, 28 dólares. Un viaje de vaina que uno no la entiende, pero hay mucha gente que saben que son duros en eso. Bueno, ahora sí, mi gente. Vamos a los que vinimos. Porque ya le di una vueltecita por los para que vieran. Vamos a buscar el microondas. Y vamos a buscar los backsplash de la cocina. ¿Dónde está el área de recoger? Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que ser aquí, seguro, en Customer Service. Ahora sí, ya llegamos, miren, estamos aquí. Estamos aquí. Sí, era aquí mismo en Customer Service. Adelante. Quiero ver. O sea, yo asumo que ya lo tienen por ahí listo. Ojalá que me quepa aquí. Porque como es grande, voy a poner esto aquí para apagar. So, quiero ponerlo ahí. El backsplash lo pongo abajo. Y eso cabe donde quiera. So, no hay problemas con eso. Wow, it's huge. Oh, pero yo me tienen un carrito ahí. Ah, no, está bien. Entonces, todo lo backsplash aquí. Y el microondas. No voy a necesitar este. Lo voy a tener que poner. ¿Tienes un? Ah, no. Ah, ¿estás bien? Ok. Que se hagan ir. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo nos llevamos esto. Ponemos estas dos cositas aquí. Vamos a poner esto en el medio. Como esto es un poquito más pesado, lo ponemos ahí. Y listo. Vamos al swing. Este carrito se mueve rápido, carajo. ¿Dónde fue que parquiere? Allá está la muchachita mía. Señores, pero miren el tamaño a eso. Eso es grande y pesado. Ay, Dios mío. Y yo solo. Vamos a ver cómo yo subo eso ahí. Acompáñame, señor. Vamos a ver cómo nos organizamos aquí. Ok, so. Estas son de 30 piezas. Pesan un poquito. Ya pusimos unas ahí. Entonces vamos a poner estas aquí. Póquete. Ponemos ahí. Y ahora el gran reto, mi gente. Ah, no. Falsa alarma. Yo pensaba que pesaba mucho. Pero lo que pesaba más era la cerámica. Eso sentía cómo pesaba con el carril. Vamos a hacerlo así. Ahora la vaina es el espacio. Vamos a ver cómo nos lo ingeniamos aquí. Sí, hay que ponerla así. Pongamos estas cositas de aquí. Y yo creo que ya estamos listos. Ahí fue, mi gente. Ahí fue. Ya estamos listos. Cerramos aquí. Y arrivederci. Como ciudadanos que les gusta hacer las cosas bien hechas, no dejo mi carrito botado. Lo traigo a su puesto de lugar. No lo hago simplemente porque estoy en un video. Siempre lo hago cada vez que vengo a un establecimiento. So, thank you very much. Nos fuimos.